Nos quedamos solos Como cada noche Y te siento triste Y sé muy bien por qué Tú querrás decirme Que he cambiado mucho Que el amor se acaba Y quiero terminar Yo que en un momento puedo estar lejos de ti ¿Cómo soportar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero Y te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor Defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás Mienteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Convénceme Con un beso Que parezca mi amor Necesito quererte Culpable o no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada Que me pueda hacer vivir Más allá de nada Solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Y quién? ¿Quién quiere el amor? Te recuerdo así Tu pelo en libertad Hielo ardiente Diferente a las demás Te recuerdo así Jugando a enamorar Imposible, inaccesible Irreal, irreal Fría como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro Sin tomar Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y yo no puedo más De amor Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjate llevar Por tus instintos De mujer Arriba Se ve Que no te voy Se ve Que no me vas Pues tengo todo Menos Tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos Ya no de nada Tengo todo Excepto en ti Y el sabor De tu piel Bella Como el sol De abril Que absurdo El día En que soñé Que eras Para mí Me sobra Juventud Me muero Por vivir Pero me faltas Tú Tengo Todo Excepto A ti Y la humedad De tu cuerpo Tú me has hecho Porque sí Seguir las huellas De tu olor Loco Por tu amor Tú Tú la misma Siempre Tú Amistad Ternura Que se yo Tú Mis horas Bajas Tú Un cuerpo De mujer Un par De rosas Blancas No existe Un lazo Entre tú Y yo No hubo Promesas Ni juramentos Nada De nada Tú La misma De ayer La incondicional La que no espera Nada Tú La misma De ayer La que no supe Amar No sé por qué Amiga Tú Conmigo La incondicional La que no espera Nada Tú La misma De ayer La que no supe Amar Feliz día Feliz día del amigo Amiga Solo Amiga Solo Solo Tú Amiga Subtitula